Hola chicos, ¿qué onda? ¿Cómo van? Bienvenidos a esto que se llama Mis Recomendados. Yo soy Marengélica, se llegó el martes, martes de Acapulco Short, de ahora en adelante. Hoy lanzamiento de octava temporada a las 10 pm en Colombia, México, Perú y para el resto de las regiones. Y necesito ayuda de ustedes para que miren su horario y estén pendientes de este lanzamiento que se va a hacer simultáneamente por Paramount Plus también. Y no solamente esto, sino que en Paramount van a encontrar el resto de las temporadas para que vayan. Y las maratoné en completicas. También les cuento que estuve invitada a la rueda de prensa de esta octava temporada. Por si no han visto las historias de mi Instagram, vayan corriendo y se suscriben. Y pensando en ustedes decidí traerles las 5 cosas que tienen que saber antes de ver la octava temporada de Acapulco Short. Así que, empecemos. Si hay algo en lo que MTV y Paramount Plus han metido un golazo completo es en el fenómeno de Acapulco Short. El reality salió en el 2014 para causar conmoción, críticas y polémica. Ahora va para su octava temporada siendo el reality show original más exitoso en la historia de MTV Latinoamérica, midiendo rating y minutos totales consumidos por la audiencia. Y en Pluto TV se dijo que fue el contenido más visto en el 2020, adicional de la generación de trending topics de cada semana. Estas vacaciones empezaron el 26 de febrero y duraron cerca de 25 días. Contenido que muy seguramente está necesitando de gran edición para traernos lo más importante en 12 capítulos de una hora cada uno, que es con lo que inicialmente va a contar, pues según Fitgy, vicepresidente de producción dijo que aún trabaja en la postproducción, lo que es probable que se pueda extender un tanto más los episodios. Aunque aquí no se mencionó a lo que ellos se refieren con invitados especiales, Santiago Workman, jefe de marca de MTV Latinoamérica, sí se arriesgó un poco más para mencionar a Charlotte Ganesh y Mateo Noviño, que se unen a la familia. No tengo idea por qué le dieron tanto énfasis a estas dos personas, pero hay que estar pendientes de este par. Lo que sí agregó es que Mateo estuvo en La Venganza de los Sex, otro reality que fue un éxito total en Brasil. Por otro lado, otro punto focal que también se le pueden llamar o pueden entrar a lo que se llama invitados especiales, son los artistas. Que Karime bien mencionó que habría puro flow y que el presupuesto que no se gastaron en el andro lo habrían incluido en grandes conciertos en la casa. Puro flow, perreo del que embaraza, sucio, hasta el piso, buenísimo, increíble, taco de ojo para unas personalidades, que qué bárbaro. Y metiendo en la bolsita de los invitados especiales, también pueden estar incluidos los aquellos participantes, ex participantes de Acapulco Shore. Recordemos que en las anteriores temporadas, por lo general siempre llevaban a algún ex short a ser parte de la fiesta y por qué no a subir un poco el rating, ya sea con Potro, Mane, Yowie o Tadeo. Advierto, esto hace parte de mis teorías. Siendo a eso el corazón realmente del show, es obvio que buscan personalidades desinhibidas y que den de qué hablar. Para esta ocasión en la búsqueda de quienes serían los nuevos short, llegaron ocho personas nuevas, siendo el elenco más renovado hasta el momento. Pues solo están los antiguos como Chile, Jay, Fernanda, Isa, Nacha y verdaderamente la patriozka Karime, quien es la única que está desde la primera temporada. Pero eso no quiere decir que falten los enfrentamientos, los escándalos y todo este cuento. Pues incluso me atrevo a decir que antes de empezar el show ya se siente como la división del grupo y el infortunio que tiene Jackie, que en esta temporada todo el mundo la está comparando con Mane. Además de la conmoción de la llegada de Jailene, la primera trans en el reality, que sí que está hermosa y pondrá buenos toques candentes a toda la producción. Adaptándose a las circunstancias y todo este rollo de la pandemia, los short están ya listos para quedarse encerraditos en la casa. Y para esto recrearon escenarios de lo que normalmente hacían afuera. El nuevo hogar cuenta con su propio muelle, restaurante y obviamente la infaltable discoteca, donde vamos a apreciar el descontrol de todos estos participantes. No es solo Acapulco Short, también se viene Estudio Short. Espacio en vivo que sale inmediatamente después de terminar el episodio y es donde se hablan de los temas polémicos, de las reacciones de la audiencia y todo lo que pasó y todo lo que vieron. También está Aca Short, que sale los jueves y mostrará la repercusión del episodio comandado por Paisy. Y Espida Short, que es el espacio donde durante la semana se verán pequeños contenidos de lo que sucede en la casa sin edición. No olvidemos que las cámaras están abiertas 24-7. Finalmente están las redes sociales, que es contenido todo el tiempo, incluyendo escenas censuradas. Esta temporada tiene un toque aún más especial y es que llegan al episodio número 100 de Acapulco Short. Así que es muy probable que para este momento se celebre de alguna manera y sea muy representativo en alguno de sus episodios. Finalmente se va a seguir haciendo contenido de este género para todos los amantes de los realities. Ya hay dos temporadas grabadas de Maui, así que más adelante vamos a poder ver esto y una, un nuevo reality que va a salir para octubre, que aún no tenemos nada de detalles pero muy prontito nos estarán contando y yo diciéndoles todo esto por aquí. Por el momento disfruten de Acapulco Short y todo su contenido que tienen para la semana y también recuerden que en Paramount Plus encuentran absolutamente todas las temporadas para que puedan disfrutar de ellas. Un abrazo, un beso, suscríbanse y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.